Sí, hermano. Está el rojo de la noche. Mirate la cara, ¿crees que? Pasan cosas. Bueno, a todos nos pasan cosas. No por eso estamos con esa cara de desgraciado. ¿Sabes lo que pasa? Estás con una carita de desgraciado. La persona es fuerte como vos. Cada uno siempre como fue. ¿Sabes lo que pasa? Te gusta darte manijas. Perdés el tiempo, ¿crees que? Un tiempo precioso. Y podés ocupar y perfeccionarte como a todos. Vos sos eso, no te enganes. Vos sos un actor. Antes que era. Un partiquino cualquiera. Pero a vos te gustan los tanguetos, el camino fácil. ¿Fácil? ¿Te parece fácil, hermano? Sí, fácil. Ahora tenemos que escribir juntos una obra. Y vos te vas al altillo. Yo me derromo arriba de la página en blanco. Te seguís haciendo la rabona. ¿Y qué? Vos sos un dramaturgo. Vos sos el que cree el gran arte, la gran literatura, todo grande. Pero yo tengo el talle más chico. No me puedo poner detrás de estos famosos porque me queda mal, me queda grave. Simplemente me gusta escribir. Y no debo hacerlo tan mal. Por algo, antes me pedías que no iba con vos. ¡No seas insolente! Yo tengo un nombre. Vos sos un nadie todavía. Con nadie que te sirve. ¿Sabés lo que más molesta a vos, Enrique? Lo que más me molesta, que pierdas el tiempo así. Es una rabia, ¿no es chico? A ver, ¿con quién andas ahora? ¿Con qué turra andas ahora? Mirá, mirá. Lo único que tiene que importar al artista es su obra. Ese es su gran amor. Un montón de papeles, Armando. ¿Cómo va a ser eso el amor? El amor es otra cosa. ¡Tiene que ser otra cosa!